Buenas tardes y vamos a dar comienzo a la charla informativa sobre situación de Palestina-Israel en un orden internacional de crisis. Como coordinadora de Izquierda Unida agradeceros vuestra asistencia y por supuesto a Ismael por venir desde Sevilla, a Carmen por estar aquí, por informar, por proporcionar esta charla, por mover la lengua de otro modo, que decía un cuadro de Goya sobre la Inquisición, había un señor encapuchado que estaba condenado y ponía debajo unas letras por mover la lengua de otro modo. Y es que bueno, estamos asistiendo, estamos viendo en los medios de comunicación un genocidio televisado, una televisión y unos medios de comunicación que no explican el porqué de las cosas, que trata lo mismo al ocupante y le da la misma credibilidad y la misma voz al ocupante que al ocupado, al opresor que al oprimido. Con esta charla desde Izquierda Unida lo que pretendemos es justamente explicar las causas de este genocidio al que estamos asistiendo en la televisión. Y estamos viendo además una foto histórica y muy terrible, ¿no?, sobre que es el derrumbe del andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial en torno a los derechos humanos, a la ley internacional, con la mayor parte de Occidente cerrando filas en torno a Israel. Es decir, permitiendo que continúe esta masacre. Por eso digo que esta charla vamos a intentar mover la lengua de otro modo. Voy a presentar, yo me he hecho una introducción que he querido hacer, voy a presentar que para eso tenemos a dos ponentes, contamos con Carmen, que todos lo conocemos, ella es celebrida, ella forma parte de la plataforma de solidaridad con el pueblo palestino en Sevilla, que es una plataforma que existe hace más de 20 años constantemente organizando actividades. Y desde que comenzó la etapa actual de genocidio sobre la Franja de Gaza, Carmen acude y difunde movilizaciones en defensa de Palestina y en cualquier tipo de acto público, como la hemos visto estos días en el Foro Social de la Mujer, aprovechado para dar a conocer la situación que se está viviendo en Palestina. Y es que, bueno, ella ha viajado varias veces y ha visitado Cisjordania en varios años. El año pasado me comentó esta mañana que había estado en Beirut, en un barrio, perdonarme, pero imposible de recordar el nombre, pero un barrio que la impactó mucho. Entonces, tenemos aquí el privilegio de contar a una persona que ha vivido y ha visto con sus propios ojos la barbarie de los checkpoints, el uso de carreteras de uso exclusivo de israelí, ese estado de apartheid que nos hablan y que ella lo ha vivido, ha vivido como destruyen pozos, como destruyen cosechas al pueblo palestino y es explicar un poco las causas y cómo están los hechos. Y, por otro lado, tenemos a Ismael Sánchez, que ya ha venido muchas veces a Lebrija. Ismael fue diputado del Parlamento de Andalucía en la pasada legislatura, actualmente es concejal del pueblo por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, es secretario de Organización del Partido Comunista Andaluz en la provincia de Sevilla, miembro del Comité Central del PC y de la Coordinadora de Izquierda Unida Andalucía. Y, bueno, su compromiso político siempre lo ha compatibilizado con trabajo voluntario en colectivos sociales, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas locales, red de solidaridad popular. Ismael es una persona muy comprometida con la causa saharaui, ha participado varias veces en brigadas de solidaridad en los campamentos de refugiados y en misiones internacionales en varios países de América Latina, y ahora acude a cualquier acto que lo inviten para tratar la situación e informar de la situación israel-palestina. Yo, para terminar, me vaya a permitir que lea un poema, una de las veces que Carmen me la encontré por la calle, me colaboré con esta libretita, que seguramente muchos de ustedes la tenéis también, es del 2018, y creo que hay un poema de un poeta palestino que se llama Mahmoud Darwish y que la traducción es de María Manrique, que me comentó esta mañana Carmen, que era una de las artistas de la plataforma, que es la que se encarga de hacer cartelería y demás. Y, bueno, voy a leerlo y ya paso la palabra a Ismael. Todas vuestras armas, todos vuestros aviones, todos vuestros tanques y todos vuestros soldados contra un niño que tira una piedra, plantado allí, completamente solo. En sus ojos yo veo el sol, en su sonrisa yo veo la luna. Y yo pregunto, yo solo pregunto, ¿quién es el débil y quién es el fuerte? Quién tiene razón y quién está equivocado. Y yo deseo, yo solo deseo, que la verdad hable. Paso la palabra a Ismael. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Asamblea de Izquierda Unida de Lebrija, a nuestro concejal Gonzalo Busto, a nuestra coordinadora y a la Secretaría de Paz y Solidaridad del Comité Provincial del Partido Comunista, que aquí es su secretaria, Diana Fernández, por la organización de estas charlas que estamos realizando por toda la provincia de Sevilla. No sé si es la séptima o octava charla que damos aproximadamente. Estas charlas tienen un carácter formativo, principalmente, ante lo que entendemos una campaña interesada de desinformación por parte de los distintos gobiernos, pero también por parte de los medios de comunicación que no están haciendo un análisis objetivo de la situación, sino absolutamente de parte. Y también este tipo de charlas persiguen aclarar conceptos para aquellas personas que en los medios de comunicación escuchan hablar en estos días de Hamas, de Fatah, de Hezbollah, de Autoridad Nacional Palestina y no entienden muy bien o no terminan de comprender muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, intentamos dar una serie de elementos de análisis partiendo de un recorrido histórico hasta la actualidad de lo que está sucediendo para que la gente pues tenga, como digo, elementos lo más objetivo posible. Intentamos no influir en lo que tenga que pensar cada uno y hacer un análisis concreto de la realidad concreta y cada cual pues que saque sus propias conclusiones. El primer elemento, y aunque parezca algo muy básico, es importante que sepamos cuál es la bandera de Palestina. Hemos detectado que muchísima gente pone publicaciones en redes sociales, en grupos de WhatsApp, apoyando al pueblo palestino y utiliza, o la bandera de Jordania, que es muy similar, pero con un solecito, ¿no?, con una estrellita. ...prática, pero con medida de una roja, una estrella de cinco puntas rojas. ...voluntad, a veces hacemos publicaciones que no se corresponden a la... ...bueno, a la bandera del país, del Estado del cual hacemos una publicación de apoyo. ...bueno, esto es casi anecdótico, pero es muy importante que lo resaltaran. El conflicto entre Israel y los palestinos es un conflicto muy complejo, que dura ya 75 años y que esta disputa, pues, ha causado... ...de muertos de cinco millones de... ...que ha convertido siempre... ...polvorín, que siempre, siempre está a punto de estallar y ahora mismo, pues, pues, ha estallado, ¿no? El objetivo de esta charla, pues, que entendamos por qué se pelean los israelíes y los palestinos. La respuesta, como digo, es complicada porque el conflicto es complicado. Por eso, os propongo dividir la charla en tres partes, como hoy hablamos dos, que intenta... ...el tema más rápido que hay que resolver. Por un lado, el conflicto y la frontera, haciendo referencia a la actualidad, al momento actual, los asentamientos judíos, que tienen mucho que ver en lo que está pasando hoy en día y el genocidio actual. Y en esta historia, os propongo que renunciemos con un paso al tiempo, nos renunciemos hasta finales del siglo XIX, que toma fuerza un movimiento que se conoce como sionismo. El objetivo principal de este movimiento, un movimiento de carácter nacionalista, es la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que, según ellos, pondría fin a milenios de persecuciones, de exilio, de tortura, de persecución de los judíos. Esta creación de intelectuales, en 1896, pues, decide crear este Estado judío que os comentaba. Y surge, además, como una respuesta al antisemitismo que es recorrer a Europa en aquella época. Un antisemitismo que tiene una brutal expresión en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí, pues, abrimos un paréntesis. También es importante no confundir antisemitismo con antisionismo. El antisemitismo es el odio a los judíos, y el antisemitismo, pues, la oposición al sionismo. Es decir, la oposición a una doctrina política que consiste en defender el derecho a la construcción de un Estado nacional, de un movimiento nacionalista judío, aunque sea por la destrucción de un pueblo indígena, como está sucediendo en estos momentos. Por eso, nosotros, que ahora estamos tachando la parte de la sociedad, principalmente, los movimientos de derecha y de extrema derecha, de ser antisemitistas, pues, eso es una auténtica barbaridad, eso es un auténtico disparate, porque yo creo que nadie de esta sala odia al pueblo judío. Otra cosa es el antisidonismo, como comentamos. ¿Dónde querían crear el Estado judío? ¿Visto? ¿Cómo saben? Bueno, pues, barajaron tres opciones. En un primer lugar, la primera en Uganda, en Argentina, o incluso en una región de Siberia llamada Birot-Bit-Hang, que está entre la frontera entre Rusia y China. Pero, ¿qué pasa? La tradición judía está en el área geográfica que conocemos como Palestina. Esa es la tierra santa. O sea, aquí. En una franja, en una franja de tierra de unos 400 kilómetros largo, entre el mar Mediterráneo y el Valle del Río. ¿Pero qué pasa? Que esta tierra es santa para los judíos, pero también es tierra sagrada para los musulmanos. Ahí está ubicada la zona de las mezquitas, que es el sitio más importante para los musulmanos, después de la mezquita. Pero es que también es tierra para los cristianos, porque ahí está ubicada la iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos dicen que crucificaron, murió y resucitó Jesús de Nazaret. Bueno, pues aquí ya nos podemos hacer también un poco una idea de lo que vendrá después. Además, cuando se empieza a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano. Es verdad que allí había una comunidad judía, pero el país residente en la zona era mayoritariamente árabe. ¿Qué pasa? Ocurre algo en 1914 que cambia todo. ¿Qué pasó en 1914? ¿Qué estalló? Estalla la primera guerra mundial. Una guerra que duró en 1918, donde el Imperio Otomano, pues, desaparece. Y las potencias europeas se reparten. Las zonas del mundo se reparten, los territorios del mundo, y el Reino Unido pasa a administrar la región que conocemos como palestino. La región de Palestina cae en manos del Reino Unido. Y esto es importante porque en el tiempo del gobierno británico se da un paso clave, un paso fundamental que marcará todo lo que estamos viendo hoy en día, que es la declaración de Balfour. ¿Y por qué sucede esto? Entre otras cosas, porque en la Segunda Guerra Mundial familias judías pusieron mucho dinero, pusieron mucha pasta a algunos gobiernos para que pudieran estar con garantías en la Segunda Guerra Mundial. Y eso pasó al gobierno británico, donde distintas familias judías y luego poseerían el perón. Yo le he apoyado en la Segunda Guerra Mundial, ahora quiero, pues, que mi compensación. Y entonces, el gobierno británico lanza esta carta, la declaración de Balfour, donde se apoya la creación para el pueblo judío. Y dice que ese hogar para el pueblo judío se debería de instalar en la región conocida como Palestina. Pero también no es menos cierto que aunque esto sucede, el gobierno británico no habla de Estado, no habla de gobierno, habla de hogar, ¿vale? Pero también no es menos cierto, como decía, que dice no puede hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, el gobierno británico dice hay que respetar a los árabes, hay que respetar a los palestinos que están en su casa, aunque ya sabemos que esto, pues, no se respetó mucho. El hecho es que a través de... Tras, mejor dicho, tras esta declaración, en los años 30, judíos se instalan en esta región y en los árabes de los que todos los judíos que huían del mundo, en el mundo del holocausto, pues también una buena parte se instalan allí, ¿no? Así que poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos que se instalan en la región que conocemos como Palestina eran unos 600.000. Aún así, aunque eran unos 600.000, ponían la mitad de la región árabe en aquel momento. Esto hizo que las tensiones entre ambas comunidades, pues, empezaran o aumentaran, mejor dicho, desde ese momento. Para solucionar esto, esta tensión permanente en aquel momento, propone un plan de convivencia y en 1947 propone quebrar mucho la cabeza en el nombre un plan de convivencia ¿vale? Es decir, dividir la región en dos partes. Una parte para la creación de un estado árabe, una parte para la creación de un estado judío. En esto consiste una judía mientras Jerusalén, que habíamos dicho antes que era tierra sagrada, tierra santa para los musulmanes, los cristianos y los judíos, pues tendría un régimen especial. Jerusalén cascaron de huevo, lo dejamos fuera ¿vale? Y el resto del territorio por ahí e intentamos que aquí reine la paz. Bueno, los israelíes aceptaron esta propuesta de partición obviamente no aceptaron esta propuesta como es lógico, ¿no? Oiga, que yo me quiero instalar aquí, me dejan instalarme aquí y ahora de buenas a primeras pues llego yo a Naciones Unidas y digo, oiga, pues la mitad de la Casa de la Juventud sigue siendo de Lebril y la otra mitad se la damos a Chiquiúme, por claro. El pueblo diga, no, oiga, ¿cómo va a ser? Una cosa es que estén aquí y otra cosa es que encima les regalemos mi tierra. Así que, consecuencia que venía, entre comillas, a solucionar este conflicto nunca se implementó y llegamos aquí a una fecha clave de 1948. ¿Qué pasó? Pues este señor que tienen ustedes ahí en la diapositiva, David Bérez, de forma unilateral proclama el establecimiento del Estado de Urael. Eso se puede hacer. Bueno, este hombre lo hizo, parece ser, pues la... No le fue tan mal. ¿Y qué pensáis? ¿Qué pasó justo cuando este hombre proclama la creación del Estado de Israel? Porque los países árabes obviamente no se iban a quedar. El día después, justo el día después, no pasaron ni 24 horas, cinco países árabes, Jordania, Egipto, la guerra, declarar la guerra al nuevo Estado de Israel. Nosotros vamos a destruir este Estado porque nos parece que es una auténtica provocación. Y aquí entramos en el primer conflicto entre árabes e israelí. Un año dura esta batalla y hay paisajes que ganan. Trato de pronóstico contra toda sorpresa, Israel gana la guerra. Pero no solo gana la guerra, sino que ve ampliado su territorio frente a la propia que realizó las Naciones Unidas sobre el espacio que debía de ocupar. el Estado judío y que Israel acepta en este momento pero en este momento no. O sea, ganan la guerra sino que aumentan, aumentan su territorio y además pasa un hecho importante, conquistan la parte occidental de Jerusalén que habíamos dicho antes que Jerusalén era cáscarón de huevo que Jerusalén era tierra santa para todo. Se proponía que tuviera un régimen especial, ¿no? Así que Jordania ocupa tras esta guerra, tras este año de guerra, Jordania y Jerusalén oriental, Egipto se queda con Gaza e Israel pues con el con el resto. Los residentes se quedan sin control de su propia tierra aunque no tenían ningún problema porque el control político, administrativo, militar estaba sus hermanos, hermanas árabes y aquí esta guerra tiene dos consecuencias, dos consecuencias que perduran hasta nuestro por eso decía que íbamos a hacer referencias a la histórico. La primera de las consecuencias es el número de desplazados como en toda guerra pues cuando estalla una guerra la gente se va. 750.000 palestinos tuvieron que ir a la región especialmente a Jordania. A este éxodo masivo seguro que suena este nombre los palestinos lo llaman que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy lo dije al principio el número de refugiados de desplazados de hijos nietos alcalde de Marismilla no el alcalde de aquí el número de desplazados palestinos de hijos nietos que fueron de su tierra en aquel 40 se está bien llamar de cien antes hablábamos hija de estos palestinos que tuvieron que emigrar compañeras de nuestra organización Sousan Alcouli bueno estos son datos que dicen las Naciones Unidas es decir creo que sospechosa de estar de parte de las partes la segunda consecuencia decíamos dos consecuencias que perduran hasta nuestros días las consecuencias que perduran hasta hoy es la del territorio palestino que incluye Jerusalén oriental como hemos hablado donde hoy gobierna Fatah y la Franja de Gaza donde hoy gobierna Hamas y abrimos aquí también a diferencia de otros procesos revolucionarios árabes como puede ser el proceso por ejemplo de la República Árabe Saharaui Democrática donde hay una autoridad única donde ellos en sus congresos tienen sus líneas van tomando las decisiones que estiman oportunos pero tienen una autoridad única al frente polisario y su referente juvenil la U.S. Sáner en cada momento pues decisiones congresuales que ellos toman ahora mismo el Sáhara Occidental está en guerra una guerra absolutamente silenciada de la que no se habla en el Sáhara eso no pasa el plano político perdón en Palestina eso no pasa el plano político en Palestina en estos momentos se intentó recordaréis con Yasser Arafat aquellos famosos acuerdos de Olo de los que vamos a hablar la creación de una la autoridad nacional palestina que pretendía agrupar a todos los palestinos y a todas las palestinas y actuar como una autoridad única tanto en Franja de Gaza como bueno esto no ha sido posible en este momento tanto así como en la las elecciones legislativas previstas para el año 2021 y el consejo legislativo palestino sigue siendo el del año 2006 fijaros la composición del mosaico ahí pues un verdadero arcoíris como decían en un proceso porque supuestamente todos persiguen el mismo objetivo que es la conformación de un estado palestino refugiada pero con distintas estrategias pues hoy en día jamás que apoya la ha dicho gobierna política militar y administrativamente en la franja de Gaza y que gobierna política y militarmente en Europa que luego veremos que tiene un estado un poco más peculiar pero bueno que además deja más y de fatal que son los dos más importantes existe el frente popular para la liberación de palestina palestina independiente dependiente vale bueno cerramos el paréntesis y a la actualidad volvemos a la historia de la primera guerra que duró un año el primer conflicto arabiano israelí en 1956 se produce por el congreso de Suez que provoca un enfrentamiento entre Egipto e Israel Israel que tiene en esta ocasión y nuevamente el apoyo de Reino Unido y de Francia esta guerra dura nueve pero para lo que nos ocurre en la charla la primera parte de la charla contexto histórico y frontera y ahí no hubo ningún tipo de movimiento en junio del 67 se produce el tercer conflicto y este es muy importante esta es la famosa que seguramente cuando preparaba la charla que por qué pensaba que le habían puesto la guerra de los seis días lo tuve claro porque duró seis días pero al terminar esta guerra como veis estábamos usando dos colores al ocupar al terminar esta guerra Israel ocupa Cisjordania gasta incluso la península de Sina fueron los palestinos no se fueron pero imaginaros cómo podían sellar el ambiente en esa zona tras esta guerra de los seis días y luego vamos a ver la segunda parte de la semana a partir de como veis que ocurre empiezan a establecer los primeros asentamientos de colonos que tienen mucha culpa de lo que está pasando y que estoy seguro que Mari Carmen después nos va a avanzar sobre eso porque ella ha estado allí la última la cuarta guerra la guerra de Yom Kippur en el año 73 que enfrenta a Egipto y Siria contra Israel la guerra dura veinte días pero sus consecuencias años y años tanto es así que el ambiente era absolutamente decíamos al principio que Oriente Medio siempre un polvorín a punto de estallar y tras esta guerra pues bueno se desemboca en un evento muy importante para para después que es lo que se conoce como los acuerdos de Camp David Camp David la residencia de verano del presidente de Estados Unidos que vemos en todas las películas que se llama al señor Jimmy Carter que hizo el primer ministro de Israel de la época y el presidente de Egipto de esta forma estos acuerdos fueron como digo muy importantes porque Egipto recupera el Sinaí renuncia a la franja de Gaza pero lo más importante es un punto de inflexión que marca también la relación de Israel con el resto de países con el resto de estados árabes aunque es verdad que finalmente solo Jordania firmó otro acuerdo de paz llegó a un acuerdo de paz un tratado de paz con el estado judío además de decir que este paso que dio en el 78 permitió bajar la tensión es que supuso supuso el final de la guerra abierta entre los países árabes y Israel así que estos acuerdos de candor a partir de ese momento el conflicto pasa de países árabes con Israel a una lucha concentrada única y exclusivamente entre los palestinos y los israelíes Gaza y Cisjordania pues como decíamos hoy están bajo control palestino Cisjordania solo en parte no no completamente lo vamos a ver y como decíamos antes el gasta bajo el control administrativo de jamás y Cisjordania bajo parte una de las zonas bajo el control político administrativo de Fatah aquí tenemos el famoso mapa también en este folleto que por cierto está muy bien que le he hecho un vista a la compañera coordinadora también lo tenéis aquí este famoso mapa de cómo los palestinos han ido hasta nuestro día perdiendo territorio algo pasa en el último mapa en el que aparece o en el que aparece ahí porque si os fijáis la zona palestina es muy menor que la resultante en rojo tras el cuarto conflicto de los colonos judíos de los asentamientos judíos es decir habitantes israelíes que están en tierras palestinas y que han provocado a día de hoy pues también una serie de conflictos y como digo esto es muy importante para saber lo que está pasando hoy en día porque como decíamos al principio de la charla las relaciones entre los palestinos han sido complicadas aquí tenéis en moradito o en azulito los distintos asentamientos judíos que hay en la actualidad en Cisjordania lo que llamamos las Cisjordania ocupadas son comunidades construidas por Israel en territorio como digo ocupado a los palestinos y que como anunció antes se empiezan a estar seis días solo duró seis días pero fijaros lo importante las consecuencias que han tenido durante el mandato británico de 1940 ya vimos que miles de judíos emigran hacia la región de Palestina que tras el holocausto y posterior creación del Estado de Israel en el 48 creación proclamación del Estado de Israel la población judía crece exponencialmente tanto es así que hoy en día se calcula que hay unos ocho millones y medio de judíos dentro de las fronteras del Estado de Israel pero más de medio millón vive en ese asentamiento situado en los territorios ocupados en Jerusalén que son estas que veis ahí ¿no? ¿qué pasa? pues que claro tenemos ahí un verdadero mosaico que imposibilita el desarrollo del pueblo palestino entre otras cosas porque como bien decía Maribel al principio estos asentamientos se construyen ahí de una forma que oiga venimos con una declaración de buena vecindad se hace a través de la destrucción de casas de palestinos de la estimación de sus recursos naturales de sus campos de cultivo de la de sus poblados interes pues en la fotografía además esta foto es muy significativa porque se construyen muros que se van alargando para ir comiendo terreno y a lo largo de los años van creciendo de población se hace además de restringir la circulación del movimiento de los palestinos y es un verdadero disparate la propia comunidad internacional incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia dice que estos asentamientos son ideales y lo hace además de la convención de Ginebra que prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente como es por tanto son absolutamente ilegales entre las dos comunidades que además es lógico porque en estos pueblos se vive muy bien tienen piscina tienen todas las comodidades y a unos metros pues la gente está pasando necesidad la comunidad internacional pese a que estos asentamientos son ilegales no interviene y además hay que es lo que nos traslada los palestinos estos asentamientos judíos convierten el territorio palestino en un verdadero mosaico un mosaico absolutamente fundamentado los azulitos moraditos los amarillitos lo hacen el pueblo palestino el territorio palestino claro es un verdadero impedimento ahora un estado palestino los estados tienen que tener delimitados su territorio donde que es palestina es absolutamente imposible cual es la frontera de palestina donde esto es absolutamente imposible por eso el para ir comiendo terreno poco a poco a palestina y que sea absolutamente imposible al menos en Cisjordania pues construir un estado al menos en el concepto de democracia occidental que tenemos nosotros el concepto provoca permanente Israel y mantiene la región en tensión tanto es así que estallan los conflictos continuamente seguro que alguna vez habéis visto estas diapositivas de niños chicos jóvenes contra tanques del ejército de Israel lo que se conoce como la guerra de las piedras que durante mucho tiempo de este conflicto y es lógico y es lógico porque como decía antes el hacinamiento en los territorios ocupados las difíciles condiciones económicas los de libertad de libre de comercio estalla en conflicto constantemente y pues algunas veces estas protestas adquieren un grado de violencia grande como por ejemplo pasó en el año 87 esta fotografía que se llamó la oído hablar de ella la intifada una palabra árabe que quiere decir levantamiento esta intifada fue importante tanto es así que Jordania que Egipto había renunciado pero Jordania hasta la fecha no había renunciado a Cisjordania pues tanto tanta importancia tuvo la primera intifada que Cisjordania a cualquier pretensión sobre Cisjordania y reconoció a la organización para la liberación palestina como el único representante legítimo del pueblo palestino bueno la primera intifada termina en el año 93 con la los famosos acuerdos de Orlo entre la OLP y el Estado de Israel ahí tenéis en la zona y es que en la OLP renuncia a la violencia y a la lucha armada recordáis que hasta ese momento Yaseh Arafa era considerado un terrorista también a nivel mundial bueno pues Yaseh Arafa y a la lucha como estrategia como táctica como mecanismo para conseguir su objetivo y reconoce al Estado de Israel su derecho a existir el retorno de los desplazados tres la creación de un Estado palestino bueno pues renuncia al primer objetivo podríamos decir pues también se crea la autoridad nacional palestina de la que antes hablábamos y que años más tarde en el año 2013 adoptaría oficialmente el nombre de Estado palestino y que hoy es reconocido por 79 de los 93 países que forman las Naciones Unidas claro estos acuerdos pues tuvieron también sus consecuencias un poco extrañas entre ellas la división de Cisjordania entre sectores administrativos tampoco se quebraron mucho la cabeza en la denominación de los sectores área A área B y área C un área A que está administrada exclusivamente por la autoridad nacional palestina un área bajo control administrativo del Estado palestino pero militarmente está bajo el control de Israel y un área C donde están los asentamientos judíos que hemos visto en la diapositiva anterior bueno también los tenemos que está completamente integrada por Israel ¿qué hace Israel? pues como digo no tiene ningún interés en buscar la vecindad construye vallas muros ilegales de hormigón esquirman los recursos naturales propian tierra algo que va a tener la de la comunidad internacional y contra los derechos internacional pues sigue actuando con total impunidad seguimos avanzando todos estos años pues son de tensión permanente pero bueno estamos hablando de los hechos quizás más significativos y en el año 2000 se produce otro hecho muy importante puramente por su simbología una provocación de los palestinos y este el entonces candidato tenéis ahí en esa fotografía a primer ministro Ariel Sharon visita la planada de la mesquita los musulmanes después de la ameca y después de la de la medina bueno los palestinos las palestinas enfurecen ante esta provocación y se inicia la segunda intifada que es mucho más violenta que la primera entre otras cosas porque ya el pueblo palestino estaba un poco mejor mejor armado esta segunda intifada termina en el año 2005 con la repiración en Gaza ¿vale? y en el año 2006 jamás gana las elecciones en Gaza recordáis que son las últimas elecciones que se han podido eh la última es hasta este 7 de octubre de las importantes ¿no? estamos diciendo las más significativas por ese psicópata que gobernaba Estados Unidos en aquel momento el señor Donald Trump que decide reconocer como capital del Estado varias veces en esta charla de Israel que tenía una consideración especial porque es tierra santa para todas las comunidades y que bueno pues tenía como un régimen especial aunque no sobre el papel pero así estaba reconocido bueno pues Donald Trump decide reconocer la capital del Estado de Israel y pone allí su bajada lo cual es un verdadero disparate porque ¿dónde están de todos los países en Israel? Están en Tel Aviv no están en Jerusalén están en Tel Aviv bueno bueno esto provoca obviamente pues en los últimos años las fuerzas armadas israelí pues llevan a cabo y esto lo conocéis todos y todas ¿no? pues bombardeo en la Francia constantemente en menor también y en Cisjordania menos porque porque viven allí los los suyos ¿no? pero bueno que también estamos viendo como como asesinatos con los derechos humanos ¿no? y con esto pues llegamos al actual el 7 de octubre donde Camás realiza pues una ofensiva desde Gaza ¿cuál es víctima esta ofensiva? bueno cada uno que salga en sus de 75 años de asedio pues es legítima la actuación que ha la y los palestinos desde luego lo que yo todos en todos de acuerdo que es posible es la la respuesta que que ha realizado Israel un bloqueo absoluto a Gaza y también en parte a Cisjordania si donde se ha cortado la luz donde no se la entrada de de ayuda humanitaria de material sanitario donde en estos momentos en Gaza funcionando no está prestando servicio ningún hospital donde se han bombardeado escuelas de las Naciones Unidas donde se han matado a periodistas para que no cuenten lo que está pasando donde se ha asesina a la población civil ya son más de 16.500 los palestinos asesinados más de la mitad o alrededor de la mitad son niños y niñas cada uno piense lo que piensa pero desde luego un niño y una niña no puede ser un terrorista donde se han cometido 1.400 masagres 16 palestinos heridos 280 médicos asesinados esto parece no una guerra sino que se trata en un objetivo claro matar hacer desaparecer a un pueblo entero desgraciadamente hemos visto como la comunidad internacional ha cerrado fila con Israel con un supuesto derecho a defenderse yo no termino de entender un país que es el país del mundo que más invierte en seguridad proporcionalmente dedica mucha más parte de su producto interior a seguridad porque está a un momento asesinado mucho más que bueno pues esto ha dicho a defenderse ellos la comunidad internacional como digo cierra fila con Israel que está masacrando pues a un pueblo entero y hemos visto imágenes yo no quería no quería ponerlas aquí pero hemos visto imágenes como supuestos corredores han sido asesinados por la de Israel cometiendo verdaderas atrocidades hay un grupo de telegram que se llama palestina hoy que yo no sé si alguna alguno estará donde publican todos los días vídeo fotografía desgarradora y ante esto y ya 5 planteamientos fundamentales en primer lugar la necesaria ruptura del acuerdo de asociación entre la unión europea de Israel el bloqueo de armamento porque ese armamento se está utilizando para matar a niños y niñas tercero que Netanyahu se ha sentado en la y se ha juzgado la cuarta la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas entre el gobierno de España y el gobierno de Israel es verdad que se ha dado un paso importante en el reconocimiento del estado palestino pero eso es suficiente España sigue viviendo armamento España no está posicionado políticamente como debería no ha roto relaciones diplomáticas con Israel a la embajadora de Israel España la ha retirado de Israel y no nosotros y en quinto y en quinto el reconocimiento del club y yo del club siempre invisto del optimismo estoy convencido que más temprano que tarde palestina vencerá y termino convocando el próximo 10 de diciembre el próximo domingo el día que conmemora el día de los derechos humanos a la prestación que vamos a tener a que asistamos y de forma mayoritaria pues mostremos nuestro apoyo solidaridad y cariño a nuestros hermanos y hermanas palestinas muchas gracias aplausos 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 bueno a ver no amplio y supercompleto de la historia palestina desde desde finales del 19 a ver yo creo que lo bueno con palestina y sevilla que a su vez pertenece a la coordinadora andaluza que a su vez pertenece pensamos desde la desde la coordinadora desde la plataforma desde los movimientos sociales de base pensamos que lo más importante en este momento es desmontar los discursos vale y hacer mucha pedagogía como bien ha dicho de dónde viene todo esto no comenzó el 7 de octubre ni de lejos y con ello desmontar todo el discurso de la culpabilidad con el presente de recalcar que los acuerdos de Orlo nunca fue un proceso de paz vale los acuerdos de Orlo fue un principio un principio de acuerdo que sería bilateral entre una nación muy potente con muchísimos recursos y un ejército de la O ni siquiera eso es importante recargarlo porque cuando tú negocias con una superpotencia y tú ni siquiera tienes un estado ni siquiera tienes un ejército ni siquiera tienes apoyo ahí no hay esos acuerdos no tienen validez ninguna no naciones unidas esos acuerdos no tenían validez primero porque no es un proceso de paz era un principio de acuerdo en el que en ese caso la liberación palestina ponía toda la carne en el asador reconociendo al estado de israel y israel solamente reconoce a la OLP como representando el pueblo palestino solamente intervino he estado para apoyar todavía la parte de la ética para comenzar luego como decía la división del territorio es importante recargar que el área A ejerce la administración y la seguridad era tiene más del 50% de la población con un 18% de territorio el área B donde la autoridad palestina ejerce la administración palestina no tiene nada que hacer tiene el 1% de la población y el 62% del territorio palestino que es donde se están ubicando los asentamientos con bien de general vale eh sí el objetivo que tiene conseguir según Naciones Unidas según la relatora y según todas las resoluciones que se han hecho ahora de Naciones Unidas es lograr la autodeterminación del pueblo palestino para lograr la autodeterminación del pueblo palestino lo primero que hay que hacer es acabar con la ocupación asentamientos de colonos que es distinto a otro tipo de colonización es desplazo a la población indígena y ponga una población totalmente ajena al territorio vale eh y para acabar con eso hay que acabar con la ocupación todo lo que está haciendo Israel es ilegal por Naciones Unidas Israel lo que estaba diciendo Ismael de el armamento el armamento que yo eso lo he visto físicamente el armamento que es un armamento que luego se ve el armamento la feria de armamento como aprobado en terreno vale eso le da una credibilidad le da una credibilidad y le da una garantía de que eso no falla eso es lo que se está haciendo ahora mismo en Gaza Gaza se está probando armamento se están probando sistemas de inteligencia artificial para luego venderlos en esos mercados del armamento vale eso se va a quedar ahí luego ese armamento ese sistema de vigilancia y de control se exportan se exportan a caer como el nuestro o sea nuestro vamos a a a a a o sea van a Israel Israel los entrenan vale todo ese sistema luego va exportado aquí a nosotros el sistema de vigilancia va luego a nuestros aeropuertos y todo repercute directamente sobre nosotros terroristas según la relatora de la ONU y según la ONU en sus distintas resoluciones aquí por ejemplo leo que desde 1967 Naciones Unidas afirma y reafirma la determinación del pueblo parechino y consideran justificada la resistencia ante la dominación extranjera igual que la Nación nacional que está en recogida es la ONU como el derecho a defenderse por el medio que sea eso no lo digo yo eso está aquí en papel quien quiera lo puede lo puede lo puede ver y lo puede leer tenemos que desmontar el hecho de que todo o sea toda actividad terrorista o terrorista al FPLP que te estaba comentando antes es una organización que está tachada de terrorista también el grueso de esa organización recibe en un campo de refugio en el el beneplácito de entrar cada vez que le da la gana y asesinar cada vez que le da la gana a los miembros del FPLP simplemente por el hecho de haberle puesto sellos de terrorista con esto quiero decir que cuando que cuando escuchemos en la humanidad de comunicación esa justificación de la presa que por otra parte de la él no tiene derecho a defenderse porque la él es el entonces ese discurso es también una falacia no tiene derecho a defenderse la alternativa también si vemos eso es lo que ha acabado lo que fueron los acordos de hoy y lo que ha acabado ya lo que ha mostrado es un territorio no dividido fragmentado porque cuando con los conceptos tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de división visualiza igual como ha mostrado él no para que se no está dividiendo en dos partes para que se está fragmentado fragmentada quiere decir en cada uno de ellos me puede impedir el paso restrarme matarme o no dejarme pasar cualquier desastre ausística es viable nada más imaginaros para trabajar por el checkpoint el al humor del militar que le toque ese día te dejará pasar cuando te dejará pasar con lo cual puede ocurrir que pierdas tu trabajo entre las ocho al trabajo bueno una situación totalmente deshumanizada con la herramienta estoy pidiendo el hilo conductor lo que quiero decir es eso que hay que hacer esfuerzo en los discursos porque lo que está ocurriendo en Palestina las paredes que bueno hemos colgado una pequeña exposición las paredes de bueno de casos de personas asesinadas ahora mismo en Gaza y Raquel cuando abandona Gaza abandona la 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 ocupación de Gaza no lo hizo por lo hizo por la única más caro mantener porque el estado ocupante tiene que hacerse cargo de la por relación ocupada en todo sentido económico de sanidad de educación todo que incumbre el país en la zona muy poblada en esa mente los resultados super caros mantener así que bueno pues se lo dejo a la autoridad palestina se lo dejo a los palestinos vale una de las de de solución de 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 una de las soluciones están abogando porque se disuelva la autoridad palestina para que israel se haga cargo de todo el desastre para la la solución de como hemos dicho inviable hay voces desde palestina que están hablando de un estado binacional donde puedan convivir vale tanto palestinos como israelí a través de un gobierno democrático cosa que también es muy difícil puesto que como hablaba antes la población cada vez es más cada vez es más y cada vez tiene más problemas antes eran como conatos eran grupos de depresión pero ya están dentro de los gobiernos ya quitan y ponen gobierno abren y cerran llave y se ha radicalizado en extremo todo lo que es la reacción o sea la convivencia bueno no sé cuántos miles de olivos se queman se destrozan cuántas miles de viviendas de viviendas cuántos palestinos están siendo atendizados diariamente más porque se desarrolla dentro del mismo edificio en hebrón las casas con primeras y segundas plantas donde por ejemplo puede vivir en la planta baja familias palestinas y las plantas altas han sido colonizadas por colonas entonces la situación imaginaros las calles tienen que estar llenas de alambradas para que la población de arriba colona no agreda la población de abajo eso ha llevado también que en una economía que más o menos se mantiene la que más o menos se mantiene la ganadería y la pesca pues ha llevado a que ya de los tres años que yo he estado allí el primer año había comercio abierto y el último año en el mercado de Ebron por ejemplo prácticamente no había ninguna tienda abierta eso es oficial por ejemplo en Gaza antes del conflicto el 80% de la población joven estaba en desempleo una población que no puede entrar ni salir nadie está mucho bueno no es tan dramático pero no es mucho mejor en Cisjordania desde 67 han vendido un millón encarcelado 70 mil menores encarcelados y muchos de ellos en detención administrativa que te detienen pero nunca se sabe por qué te han detenido sin derecho a la familia y sin derecho a abogados sin derecho a nada hay gente que lleva 15 años en detención administrativa y no sabían de que se le acusan bueno nos podemos llevar aquí todo el día o toda la tarde hablando de las atrocidades ¿qué podemos hacer nosotros al respecto de los políticos? nosotros como aparte de apoyar todas las manifestaciones aparte de contradecir los discursos aparte de hacer tiempo en la calle participando en todo que se nos escuche en la voz podemos no consumir no consumir ocupación no consumir la cárcel pues estar muy atenta a todo lo que venga de los territorios ocupados y a todo lo que venga de la red y hacer esa práctica nosotros como consumir la inversión de las sanciones igual que con cualquier otra potencia o con cualquier otra entidad que ha hecho lo mismo que está sin en palestina nada ahí es en el tríptico lo que son las nuestras redes vale bueno cualquier pregunta cualquier cosa cualquier historia ahí estamos animo a que todo el mundo siga participando siga contrarrestando los discursos y sigamos no sé si hay alguna pregunta o me he dejado al ponerse interés o no hay algún comentario y que Gracias por ver el video.